Tuvimos el gran estreno esperado, estreno mundial del libro de la selva, con muchísima cantidad de niños y a pedido del público se han modificado los horarios iniciales que estaban previstos para que también puedan venir más tarde, sobre todo los chiquitos que van a la escuela en el turno tarde y para que pueda venir toda la familia, porque en realidad es una película para toda la familia así que ya la vi, quiero recomendarla, está muy bien lograda, muy bien hecha, muy creíble, muy linda y bueno, invito a toda la familia a venir a ver el libro de la selva con horarios modificados aptos para que puedan venir y por supuesto el estreno de La Bruja, que es una película apta para mayores de 16 años pero de extremo suspenso, a los amantes del género se las recomiendo especialmente a las mujeres, ¿no? Sí, especialmente a las mujeres se las recomiendo no sé qué habrá querido decir, Sergito, pero bueno, de todas maneras también enseña cómo ahuyentar hombres que hacen maleficios, digamos, así que se las recomiendo y bueno, continuando con todo lo proyectado por Cultura realmente con muchísima actividad, invitamos a sumarse a nuestra propuesta educativa de cursos que están a disposición invitando nuevamente a que se sumen al curso de informática tenemos 11 comisiones informática para niños queremos que se sumen porque siguen abiertas las inscripciones automaquillaje, maquillaje profesional, violín, oratoria, canto y vocalización un curso muy pedido, ya están abiertas las inscripciones empiezan la semana que viene y son gratuitas las clases así que, y una extensa oferta educativa y de cursos en la Dirección de Cultura y continuamos con los abriles culturales con los miércoles, obras de teatro gratuita el próximo miércoles, sin dolores, remedios ni angustia a las 22 horas, abierta para todo el público y para los colegios terciarios que ya están invitados bueno, ahora los, no sé si tendrás en mente los horarios de los cursos de esos que estabas nombrando algunos sí, otros como son tantos no los tengo pero, como verán, está la cartelera ahí para que los vean por ejemplo, oratoria, perdón, canto y vocalización sí les puedo decir que serían los martes de 18.30 a 20.30 para niños y de 20.35 a 22.30 para adultos eso empieza el martes que viene los de teclado son lunes y sábados oratoria los jueves bueno, te voy diciendo lo que me... violín martes y jueves después tenemos la Universidad del Plata que también está dictando... de las Américas, perdón que también está dictando cursos de radiología y muchísimos cursos muy aceptados y pedidos por el público no me acuerdo de todos los horarios porque realmente son muchos pero los invito a que se acerquen y ya el martes que viene tenemos el lanzamiento tan esperado desde esta dirección y desde el municipio del programa de apoyo escolar en donde vamos a invitarlos que nos acompañen todos los medios para contarles en qué consiste donde se van a ver beneficiados más de 300 niños de la ciudad con un programa de apoyo escolar gratuito para el niño que necesita un apoyo especial y que no puede ir a una maestra particular que lo ayude la Dirección de Cultura está pensando en esos niños sin ningún interés político simplemente pensando en la niñez pensando que la educación y sabiendo desde esta Dirección de Cultura que la educación es el único camino para lograr el éxito en su caso